Bueno, muchísimas gracias con esta canción Nos vamos a despedir ustedes, muchísimas gracias Muy amables, muy buenas noches y gracias por estar aquí en La Catrina No sé cómo decirte que hoy me he dado cuenta Del tiempo que perdí contigo dando vueltas A un sueño donde me jurabas ser princesa Y ha resultado ser tan solo una promesa No sé cómo decirte que hoy me he dado cuenta Que andaba apurado a fondo mi paciencia Y hoy sé que nunca has entregado nada a cambio Que sigo yo solo un juguete entre tus manos Sí, ya me cansé de vivir improvisando para ti Voy a me cansé de seguirte y yo me quedo aquí Y he marcado mis fuerzas, vida Viviendo de prisa, ya no doy más Vamos a ver, eso me queda aquí No sé cómo decirte que hoy me he dado cuenta Que ya no me enloqueces cara de muñeca Yo soy cansado de vivir de esta manera Viviendo tan de prisa la vida, no se aprecia Sí, ya me cansé de seguirte y yo me quedo aquí Y he marcado mis fuerzas, vida Viviendo de prisa, ya no doy más Vamos a ver, eso me queda aquí Soy guitarra Muchísimas gracias, buenas noches Un aplauso para Gabriel, la guitarra, por favor Otro fuerte aplauso para Sergio Velasco Y los teclados Soy Jaime Villa, gracias, buenas noches Somos un grupo de entretiempo Ya, 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 ya Me cansé de vivir improvisando para ti Yo ya no doy más No me esperes Yo me quedo aquí